Vamos a meternos un poquito en el tema de Joao Félix, sé que a muchos nos apetece pero hay que contarlo porque al final son noticias que afectan al Atlético de Madrid nos volvió a meter gol, para mí indiferencia absoluta es como el gusano este de los Simpson que dicen que si no le haces caso se muere pues Joao Félix para mí es así y ya siempre tiene que dejar su puntilla las redes sociales del Barça han estado llenas de cosas de Joao Félix con lo cual al manager del Barça le debemos caer muy mal al community manager del Barça le debemos caer muy mal con lo cual ha llenado todo de cosas de Joao Félix obviamente no hace nada más que enfrentar a la afición Ah, volvió nuestro amigo el sin neuronas a poner un tuit Hugo Infélix volvió a poner un tuit qué pena no haber ganado algo para haberle puesto mi meme favorito que sabéis cuál es el de callando bocas lo tengo en todos los idiomas lo tengo en todos los idiomas ya he guardado una carpeta en todos los idiomas por si en verano hay que usarlo si decide irse pero bueno vamos a ver a ver, nos lo he pedido en toda la noche gente dadle a like sé que es un contenido un poco tristillo pero dadle a like por favor porque a mí me ayudáis mucho dice por aquí Juanma yo pienso que ahora mismo no necesitamos una estrella necesitamos un Gabi, un Raúl García que mires las caras de todo el mundo y le digas sí, qué pasa aquí aceptar apretar los huevos sí, sí, bueno mira lo que nos pasó con la última estrella que hemos tenido mira lo que pasó con la última estrella que hemos tenido pues que yo por cierto, por cierto tengo que decir lo siguiente y lo voy a repetir luego en las otras noticias que tenemos que hablar no entiendo cómo un jugador al que el Atlético de Madrid le está pagando gran parte del sueldo puede jugar este partido no entiendo cómo el Atlético de Madrid es un club gobernado por el amigo del representante de Joao Félix y le permite jugar ese tipo de partidos ya no es sólo porque nos marque goles es porque el Atlético de Madrid no tiene ningún tipo de necesidad de generarse estos problemas y es que además el Atlético de Madrid es el típico club que luego dices no, no será capaz Joao de marcar no, toma en la ida y en la vuelta y te quedas con cara de imbécil gente, y te quedas con cara de imbécil obviamente te quedas con cara de imbécil de que Joao Félix tal, y que luego encima se rían tu cara diciendo gilipolleces como dijo en rueda de prensa pero bueno vamos a hablar un poquito del futuro esto decía el diario Sport hace unos días antes del partido sobre el tema de Joao Félix decía Méndez en carrila la cesión de Joao Félix al Barça por otra temporada más no es que ni siquiera ya nos marque goles juegue los mejores partidos de su vida contra el Atlético de Madrid es que encima el Atlético de Madrid le va a hacer otro favor al FC Barcelona y al amigo Méndez que insisto el que gobierna el club o el que supuestamente tiene el poder en este club es íntimo amigo de Méndez y parece que al final a veces se cambian las tornas que entre favores que se debe uno al otro y el otro al uno al final los que pagamos somos nosotros el Atlético proponía que el Barça comprase un porcentaje del jugador este verano pero no hubo acuerdo como va a haber acuerdo si esa operación se hizo a menos de 48 horas de que acabara el mercado y Joao Félix viajó que yo me acuerdo perfectamente a Barcelona el día 1 que estaba yo de boda yéndome a la boda yéndome a la boda os acordáis que os grabé un vídeo en el coche bueno a lo mejor no se acuerda os grabé un vídeo en el coche ya vestido y todo hablando de perdón de que Joao Félix ya estaba viajando a Barcelona como quieres negociar si tienes un verano entero y al final te pones a hacer las cosas el último día entonces así no la gente ya tiene el visto bueno de los clubes para avanzar aunque quedan flecos por por atar no dice por aquí David González me acuerdo pues yo también me acuerdo por eso porque dije yo tío que estafada nos van a pegar que estafada engablonado exactamente con mi corbatita azul con mi corbatita azul con mi corbatita azul a lo mejor este verano tengo que grabar también alguna cosita no tan importante pero a lo mejor tengo que grabar alguna cosita si hay alguna noticia importante Joao Félix tiene todos los números para continuar al menos un año más en el Barça ya tiene el Barça encargado de cesión por otra temporada más yo sigo pensando gente a pesar de lo que digan los medios oficialistas de La Porta y del Barça que Joao Félix no tiene el 100% para irse al Barça vale al 100% lo tendrá muy seguro y tal pero no lo tiene al 100% y el Atlético de Madrid debería meter ahí un poquito más de chicha sobre todo en tema de que paguen algo por la cesión o incluirles una opción de compra vale una opción de compra sin dudarlo y una opción de compra obligatoria o sea ya les has regalado 15 millones de este año y le vas a regalar otros 15 del verano que viene o como va la cosa o como era la amortización 9-10 millones 9-10 millones exactamente y ojalá eso decidirá el nuevo técnico del Barça dirá que no lo quiere seguramente como toque algún técnico de estos es que a Joao Félix no le ha querido Simeone no le ha querido Lampard no le ha querido otro entrenador inglés el entrenador de Portugal no le quería Fernando Santos creo que se llamaba Xavi tragó Xavi traganini Xavi traganini con Joao Félix porque querían a Cancelo es que nos ha quitado a 6 puntos exactamente Graham Potter ese era el otro es que vamos a ver cuando el inútil de Lampard porque es un inútil es un inútil no te quiere tío o sea que que te demuestra más que que no eres no eres tanto como jugodista que el inútil de Lampard no te quiere tío porque que no te quiera porque no te quiera Pochettino bueno lo entiendo porque Pochettino quiere jugar a lo que quiere jugar pero que el inútil de Lampard que es un inútil consagrado no te no te quiera poner tío si Potter lo ponía porque le pilló nada más fichado pero pero acordaros debut de Joao con el Chelsea primer partido y sacan roja directa por una entrada ¿sabes? le sacan roja directa por una entrada y se tira tres partidos sin jugar en esos partidos luego ya cuando vuelves que no tienes más cojones que ponerlo te has gastado dinero en una sesión y bueno pues eso pero vamos insisto y algunos me vas a decir que soy muy pesado cuando hasta el inútil de Lampard no te pone cuidadín tienes un problema serio ¿sabes? o sea que o sea que cuidado dicen por aquí a pesar de que hay que cerrar el fleco con un Atlético de Madrid que parece torcer el brazo con este tipo de operación a ver recuerdo que estamos leyendo la prensa de Barcelona la más oficialista que es Sport ¿vale? Jorge Méndez informó este martes avión Laporta el avance de las negociaciones y el Barça dejó clara la apuesta por el futbolista siempre que las condiciones sean asumibles es decir no pagar ni un duro pagarle un sueldo bajísimo y no tener que gastarse un duro porque no lo tenéis ok Lofales es una apuesta del club y seguirá siendo así salvo que las negociaciones se encallen en el último momento hazlo Miguel Ángel Gil tío hazlo Miguel Ángel Gil ponle una opción de compra ponle una sesión pagada por favor hazlo pero no le dejes ir cedido hasta que no pase por San Rafael solo te pido eso me van a poner aquí solo te pido eso Miguel Ángel Gil no te pido que me traigas a Blachovic no te pido que me traigas a Defensas Tops no te sé la ironía ¿vale? por favor por favor háganlo 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 Los Ángeles de San Rafael agosto de 2024 o sea julio de 2024 o agosto no me acuerdo cuando será por favor hazlo real hazlo real por favor el Atlético inicialmente se enrocopió un traspaso fuera de mercado fuera de mercado cerrando a 75 millones bueno pues escucha si no lo quieres pagar yo lo pagará otro envalentornado por el buen inicio de temporada del portugués el rendimiento delantero se ha ido estancando en los últimos meses y eso ha hecho entrar en razón al club colchonero ahora el Sport tiene filtraciones del Atlético quien no desea mantener al fútbol listan su proyecto a partir de junio por sus desaveniencias con Simeone y parte del vestuario rojiblanco quedaros con esto hasta en Barcelona hablan de desaveniencias con Simeone y parte del vestuario luego vais a ver al niñito este decir que no que no tenemos ni puta idea bueno ok yo no volveré a vestir la camiseta del Atlético eso lo tenemos todos claro en las últimas semanas Mendes ha intentado buscar puntos de acuerdo entre los clubes el Atlético propuso opciones de traspaso incluso que el Barça compre una parte de los derechos del futbolista compartiendo la propiedad pero en el Barça no quieren pagar un solo euro ¿veis? 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 en el Barça no quieren pagar un solo euro por Llego Feliz el jugador no se lo ha ganado en el campo y la economía blaugrana no deja margen para comprar millonarios solo se iba a apostar por el futbolista a través de una cesión y si es el camino que se ha recorrido ha puesto mucho de su parte el pasado verano haciendo el ridículo espantoso por supuesto con esa postura los clubes están conectados a entenderse Llego también entiende que el próximo curso puede consolidarse y que con la salida de Xavi podría tener más oportunidades o menos o menos ojalá el Barça fiche al inútil de Lampard te lo digo al inútil de Lampard y que Llego Feliz no juegue en el Barça entiende que la operación de Llego Feliz es buena a largo plazo ahora se quedaría un año más cedido en las condiciones de fichas favorables por lo que podría seguir disponiendo un jugador de al nivel a un coste muy reducido y se acaba explotando el Barça para poder ficharlo a un precio bajo claro lo que tú quieras es que esta gente se cree que somos gilipollas de los demás que el Barça es el centro del universo el Luis Miguel Sánchez que es subdirector del Sport se cree que somos imbéciles los demás bueno nuestro amigo Medina también ha escrito un artículo no quiero leer más para que veáis un poco como entienden en Barcelona como está la situación de Joao pero bueno nuestro amigo Medina antes del partido pues hizo un articulito bla 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 y lo pone aquí más allá de lo que pase que perdimos hay un hombre propio el de Joao Feliz cedido por el Atlético nadie quiere su vuelta al club y existe la opción de que prolongue su vínculo con los Azulgrana por voluntad de Laporta y su amistad con Méndez veremos como acaba la temporada de Joao Feliz y si llegan a un acuerdo en este pulso múltiple en el que se enfrentan madrileños y catalanes Medina no quiere destapar las cartas del Atlético de Madrid y eso es una realidad no quiere destapar las cartas del Atlético de Madrid con lo cual se queda ahí como diciendo bueno ya veremos ya veremos el Atlético de Madrid y el Atlético de Madrid